hola qué tal amigos y bienvenidos una vez más aquí a su canal el canal que te trae el mejor contenido en aplicaciones tips y trucos para tu teléfono android amigos en esta oportunidad te vengo a enseñar a cómo identificar cualquier llamada perdida o saliente o entrante en tu celular cómo vamos a identificar cualquier número vamos a identificar quién nos llama no sé si te ha pasado que te llama un nuevo desconocido o te llama un número que no lo tiene en tu lista de contacto y desearía saber quién es entonces amigos si quieres saber cómo identificar cualquier número y lo mejor de todo en el tiempo real vas a poder conocer el tiempo real el nombre de la persona que te está llamando amigos y no sólo eso van a conocer también lo que es la ubicación dirección de correo también bueno amigos si te parece interesante quédate aquí en el vídeo bueno amigos aquí en la descripción del vídeo te voy a dejar el link para que descargues la aplicación una vez que hayas instalado la aplicación te aparece este cartel que si quieres proponer la aplicación red determinada le van a aceptar vas a concederle todos los permisos a la aplicación aquí permiso para llamadas para avisar a quien le dice que optimización si tu celular se restringe en las aplicaciones para una red de energía no es activos amigos aquí vas a anotar tu teléfono principal y una vez que hayan anotado vas a enviar mensajes o por llamada amigos por cualquiera de los dos métodos aquí vamos a escribir el número número que tengo en el celular por supuesto y una vez aquí terminado le vas a dar en enviar mensajes para que te llegue un código de confirmación aquí van a seguir con los pasos van a aceptar los términos y condiciones de la aplicación una vez aceptado ahí te va a estar verificando tu número y ahí aparece que están enviados el mensaje esperemos aquí el mensaje y escribimos el mensaje a veces no hay necesidad de escribir el mensaje porque el mensaje se escribe automáticamente una vez identificado el número aquí vamos a esperar unos segundos hasta que la aplicación el código se active vamos a esperar por el momento no ha pasado nada no ha llegado el código vamos a mirar por acá no no ha llegado parece que no ha llegado todavía entonces vamos a seguir esperando y si no le llega el código entonces se dan por la opción de llamar le dice llamarme así de esta manera es la forma más segura y ahora más para que la llamada entre para así confirmar nuestro número y como pueden observar ahí sale la llamada entrando y ya la cuenta fue verificada bueno amigos aquí le damos en continuar vamos a darle aquí en continuar nos da la bienvenida a la aplicación vamos a darle aquí en continuar en la parte de abajo le damos continuar amigos después que ustedes le den en continuar sigue insistiendo a veces pasa con que ocurre errores bueno una vez ya aquí que la aplicación le damos en continuar nos va para mandar este apartado aquí nos muestra todo lo que la aplicación puede hacer es como un pequeño tutorial si quieren lo hacen o si quieren lo saltan vamos a darle acá en la X para quitar esa esa bienvenida o eso lo que la aplicación nos permite hacer la aplicación prueba lo que la aplicación puede hacer aquí en esta cajita real lo vamos a tocar ahí esto para hacer los siguientes pasos vamos a darle en empezar permitir aquí me dice que la aplicación quiere superponerse en otras aplicaciones quiere decir que la aplicación necesita ese permiso para funcionar correctamente entonces vamos a darle en permitir aquí nos manda los ajustes del teléfono donde tenemos que activar la opción que dice que la aplicación necesita ese permiso entonces vamos a seguir darle en permitir nuevamente por si de pronto no se activó ahí está lo activamos nuevamente y ahora si le damos en establecer ahora veamos que nos dice que establecer tal como tu marcador esto era lo que hablaban en un inicio a las personas que no les aparece les va a aparecer en esta otra parte entonces establecemos esto quiere decir que vamos a poner la aplicación como predeterminada por defecto ya que la aplicación de marcador que trae celular se va a quitar y en su lugar va a quedar esta y necesita que permiso sí o sí para que la aplicación funcione correctamente amigos vamos en siguiente aquí nos vamos a cerrar entendido luego acá dice que identificar todas las llamadas claro que sí vamos a darle en establecer para que nos detecte todas las llamadas entrantes aceptamos recuerdo amigos que tienen que aceptar todos los permisos que la aplicación les pida amigos ahora vamos a pedirle a alguien que nos haga una llamada esa persona no debe estar en esta lista de contacto para que comprobar y demostrarles que la aplicación funciona correctamente para identificar las llamadas tanto entrantes como salientes y identificar llamadas en general bueno vamos a esperar la llamada entrante vamos a pedir esa persona que nos llame como pueden observar amigos ahí nos identifica la persona el nombre de la persona de quien nos está llamando amigos amigos vamos aquí a colgar vamos a entrarnos aquí el registro de llamadas recuerda amigos que ya no deben usar la antigua aplicación de llamadas deben que usar la que estamos manejando bueno amigos aquí como pueden observar vamos a entrar aquí el registro de llamadas y vemos aquí que aquí nos aparece el nombre de la persona que nos llamó bueno amigos los invito a que prueben la aplicación como pueden observar algunas personas en algunos contactos la aplicación nos muestra el correo de ubicación como en otros casos no nos muestra eso depende mucho de la persona como tenga configurado su correo su gmail y su whatsapp y también va a reconocer la foto va a mostrarte la foto de la persona entrante en este caso no la mostró por x o x motivo no lo muestra y eso como les dije dependiendo si tiene foto de perfil en su gmail o whatsapp bueno aquí vamos a escribir un número al azar y vamos a ver de quién se trata por ejemplo aquí vamos a escribir 313 vamos a escribir el número un número al azar de celular y le damos aquí en buscar número en buscar y ahí nos vamos a identificar de quién es el celular de ahí nos parece el nombre de la persona a quien pertenece ese número y si cambiamos la última cifra las dos últimas y vamos a crear otro número le damos en buscar y ahí va a aparecer el nombre de esa otra persona vea como pueden observar la aplicación te reconoce cualquier número que le marques te va a aparecer el nombre foto correo como les digo amigos la aplicación a medida que la vas usando se va optimizando te va mostrando más detalles de los contactos amigos aquí también puedes personalizar la aplicación a tu gusto y un dato muy importante es que la aplicación tiene la opción de grabar llamadas pues te permite grabar cualquier llamada ya sea en un modo privado o desconocido vas a poder grabar la llamada y como puedes observar aquí hay unos contactos actual identificó y le agregó ya la foto como le había comentado amigos que a medida que van usando la aplicación la aplicación se va ajustando a su gusto bueno esta es la opción de grabar también tienen que antes de empezar le hacen una prueba eso depende del dispositivo aquí está la opción de realizar una prueba para llamada ustedes lo que van a hacer es marcar a un número de su operadora y seguir los pasos de la aplicación para que la grabación sea más nítida amigos vamos a salirnos de esta parte vamos a irnos por aquí como puedo observar aquí tenía algunos números donde no tenía fotos ya aparecen fotos y esta aplicación para que es una de las mejores tiene mucha personalización quitarle los aquí está la persona todavía no me muestra foto pero como le digo más entre más tiempo usen la aplicación va añadiendo funciones va mejorando apenas está empezando te va a mostrar números te va a reconocer números spam números sospechosos maliciosos tanto mensajes te va a reconocer también la parte de los mensajes cuando te llegó un mensaje te va a reconocer el mensaje si es spam la identificación del mensaje también tiene la opción de anunciar el nombre de la persona quien te llama para anunciar el nombre del llamador en un buen detalle si siguen ustedes explorando para acá van a verse muchas opciones que ustedes pueden personalizar a su gusto a su manera ya es cuestión de ustedes de que coloren la aplicación y se enamoren de ella empiecen a buscarla personalizar a poner todo a su gusto en la parte de las notificaciones te dice también esta opción de modo oscuro si quieres un modo oscuro constante o un modo automático también es importante que la parte de personalización la activen la opción portada de llamada entrante por si llegara a estar desactivado bueno amigos yo espero que les haya gustado esta aplicación me apoyen apoyen al canal solo suscríbete dale like al video no olvides activar la campanita para que youtube te notifique cada vez que yo suba un video nuevo recuerda que este es el canal que te trae los mejores tips, trucos y las mejores aplicaciones útiles para tu dispositivo Android amigos bueno amigos nos vemos en un próximo video